El futuro se abre con mejores expectativas para 400 personas entre jóvenes y adultos que por varias circunstancias veían lejana la posibilidad de poder obtener el título de bachiller y por ello el cursar estudios superiores y obtener una carrera profesional que se tornaba algo inalcanzable. Cuando yo tenía unos 30 años comencé así, pero lamentablemente por mis hijos, mi hogar, mi casa no podía culminar mis estudios. Entonces estudiaba un año, descansaba, estudiaba otro año, descansaba y hoy fue que tengo mis 41 años, me siento muy feliz. Esforzándome todas las noches, quedándome hasta las madrugadas porque ya sabes que somos un proyecto diferente, la mayoría de personas aquí trabajamos, durante el día trabajamos y durante la noche pues estudiamos. Acogiéndose al programa de bachillerato intensivo del Ministerio de Educación en el lapso de 15 meses, los ciudadanos en situación de escolaridad inconclusa obtuvieron el título de segundo nivel a través de una educación gratuita e inclusiva dentro del programa Todos Somos ABC. Lo importante en este bachillerato es el tema de emprendimientos, que los chicos ya al obtener su título de bachillerato ya salen con alguna opción de emprender para su vida prácticamente profesional en este caso. Diego Ruiz, estudiante mejor puntuado con una calificación de 9.1, dijo haber cumplido una etapa para empezar nuevos sueños. Por el momento pienso estudiar, estoy esperando para la postulación a la universidad para el 10 de agosto, estoy pensando en seguir odontología, me parece una manera muy excelente para que las personas como yo, como todas las personas que estamos aquí pues puedan seguir avanzando y puedan ser miembros activos de esta sociedad. Este grupo se suma a miles de ciudadanos que se graduaron como bachilleros en los años 2017 y 2018 en Napo, Orellana y Pichincha Rural. Ali TV, tu televisión amazónica.